Bueno, bienvenidos al tráfico de sales versión Malvinas, por un torneo que no se va a hacer. Así que, nada, estamos acá con Enfoque. Hola, soy Enfoque. Y con Cinder. Saludos. ¿Cómo le va señores? ¿Todo bien? Mal, muy mal. Me alegro. ¿Tiene un lindo sábado? No, muy mal. Me alegro, me alegro. Me alegro, me alegro. Eh, re forro. Bueno. Que lo agradezco. Bueno, vamos a hacer, como siempre, en los torneos barra eventos de Malvinas, vamos a poner el himno arsenal nuestro y el inglés. En este caso, como era un torneo abierto para todos, ponemos el inglés también. Y después un minuto de silencio. ¿Ok? Vale, está bien. Vamos con... Por favor, si se pueden silenciar mejor para el... Para el... Para el himno, mejor. Ahí va, eh. Vamos a poner el punto play. Y vamos primero con el himno argentino. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí se puso otra versión, no sé por qué El bot siempre pone automáticamente todo Creo, igual Tal vez se seguía y me cagué A ver... Es que no me lo conozco yo el himno La verdad... No, creo que estaba bien Creo que estaba bien Listo, bueno, ahora vamos con el Minuto de silencio A ver, bank en un segundo Son 3 y 34 Vamos a parar 35 y después 36 Ahí va, a ver Bueno, ah sí, arrancamos con el minuto de silencio ¡Gracias! 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 Sobre laさい Que estás Listo muchachos Bueno, aclaro que si alguien quiere poner música Puede hacerlo con el bot De carpincho, pone .play Y su canción y la busca por YouTube Por solo YouTube Así que si alguien quiere poner algún tema Que no está en YouTube, está en Spotify Cáguese, está todo en YouTube Bueno, vamos a arrancar Yo voy a jugar con Shanty Entra, no Entramos, entramos Ojalá que venga más gente Voy a poner incluso en Discord Vamos a poner Acá Arroba here Arroba everyone Debido a que no llegamos A el mínimo Uy Vayan, vayan Mierda LoL LoL, ¿qué pasa? 5-10 Chabatín 0, ahora a vos en Pokébots Tienes más idea Estoy esperando el 5 de mayo para comer unos buenos locros, papá A ver ¿Te gusta el locro? Sí A mí me encanta, boludo Espero cada año para comerlo, literal Yo tengo que esperar 5 años, ¿verdad? Y a mí me chupa un huevo el... La fecha patria, pero... A ver, locro, papá, locro ¿Se va? Ohye ¿Cuál era el lobby? Oficial US S4 ¿Cuál será? Sí, es 4 Ok, Colta Listo, enviar, Colta Ya no veo el Discord, voy a preguntar en jugar Que me van a matar, ahí va Sí, ahí está bien En Discord Está bien Colta Bueno ¿Saben qué? El himno argentino me encanta, boludo No sé por qué, pero me encanta, eh Yo al pendejo lo odiaba porque no me lo sabía Después me lo aprendí, estuve en el ejército Y hice un par de boludeces más Que en el laburo anterior que tuve Y es como que me agarró la onda Y me gusta escucharlo Lo siento como una Como cuando vas a la cancha de fútbol y Ah, ahí, o a un partido, lo que sea Rugby, tenis, lo que sea, y ponen el himno Y más que no estás con compas Ahí es un cago de risa, boludo No sé, yo lo canto siempre, vamos en el auto Y ponemos, pa joder, lo ponemos en el auto Y jodemos, está bueno, divertido No sé, yo escucho hacer un trigger De esponja, no más Hubo una vez que estábamos en el auto con mi hermano Y un tipo del trabajo que tenía auto Se nos estaba llevando Y se puso solo Por una playlist automática De Spotify Que teníamos que era rap argentino Algo así, viste No sé que era, pero algo así era Y se puso solo ese tema, supongo que recomendados Algo así, viste Y... Y... Le pusimos a cantar a todo volumen Subimos volumen a la radio, abrimos las ventanas Para que escuche todo el mundo Y al lado Tenimos un auto con dos señores Mayores de edad Bastante mayor de edad, digo Y los chabones cerraron la ventana Y fue tipo ¡Va! ¡Van de patria de mierda hijo de puto! ¡Van a putearlo mal a los viejos al lado! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! Sí, punca de risa, punca de risa Ok... Sí, la verdad es que esos... Hay himnos que son... Que son buenos también ¿Cuáles como ejemplo? O sea, himnos deshizo o qué? Depende porque por ejemplo Como ten... Como por ejemplo cuando yo estaba estudiando en... En secundaria Teniendo como que el himno de Francia también era uno de los... De los mejores Pero también es que también depende del pensamiento de cada uno, ¿no? Porque como cuando uno habla de su... De ese símbolo patrio Como es el himno como es la bandera Entonces... Pero igual también es bueno Enfocarse en... Como decir, en... Amar lo que es de uno Y si uno también puede... Ver otro y que uno le guste también a otros también Porque igual en el país pues... Digamos que... Me gusta, pero no es como que merezco como que Uh, es el mejor himno y tiene la mejor letra Porque bueno... No, yo me explico más en lo que es la... La melodía, yo que sé A mí uno que me gusta también es el de Francia Es que el de Francia también es bueno A mí me gusta más como... Como te dices, por la melodía, por el ritmo, por... Por todo eso Porque es que eso genera emoción Y más cuando uno lo canta... Y como te dices, en un evento o algo así A uno le genera... Emoción Hay un cofre Siempre lo cantamos himno acá en estos eventos Pero como esta vez somos cuatro... Dije que no, no vale la pena ¡Ey! ¡Esto es mío! ¿Qué cobro? Un cofre, mira ¡Mío! ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Ah, ya lo abrieron Me falta... Lo tengo yo así El matecito me falta a mí Queda otro igual, queda otro en el... El on se queda otro Sí, ya lo... Ya lo vi por S Ah, ya esperé F Uh... Espejo de Yantis Toma Sí,, no... F Uy... No, Kair, sorry contrast. El enemigo es el enemigo de este enemigo. Me agarró un Pumas, creo que me va a hacer pija. Me cagas los Pumas, no te soltan. Muy poca cocina te salió, guacho. Toma, ahí gané. Nice. Quiero aclarar que hace mucho no juego, lamentablemente. Tengo mucho trabajo. Y apenas llego a casa me duermo o me ocupo de otra cosa que requiere un poco más de tensión. Si, digamos que mucho estamos pasando por lo mismo. Que hace rato no jugamos el juego. Es que tampoco ponen cosas nuevas para jugarlo. No. El juego es como... ¿Por qué? No, que es como decía, o sea, yo... De lo que estaba... O sea, de como yo salí del juego, está lo mismo, no ha cambiado nada. Creo que lo único que cambió fue cosas externas del juego, que fue que bueno... Lo compró la compañía esta, que ya no me acuerdo el nombre. Eh... Morus. Esa. Y que están planeando... Hacerlo en multiplataformas. Xbox, Playstation y Nintendo. No. 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 Sí, pero falta ver. Igual hicieron un anuncio que... Que con esa venta se espera, es que... Se espera que haya un mejor desarrollo del juego. Que sea más rápido, o sea cuando... Que lancen unos personajes y que con esos lanzamientos de actualizaciones también salgan los modos de historia de esos personajes Porque también se han lanzado cada uno Si Y no sé, ya pasó... ¿Cuánto pasó eso? ¿Tres meses desde que lo compró? ¿O cuánto? ¿Cuándo compró este...? Si Si, ¿no? ¿Tres meses? ¿En principio de año? Bueno, ahora en cinco, pero mandale aquí tres meses Y no veo cambios Así que no sé si fue tan así Si, ya no Va a faltar, digamos, que están organizando Porque pueden, digamos, que están organizando otras cuestiones Como por ejemplo ya los nuevos personajes o los nuevos modos también Yo creo que lo primero que van a hacer es la multipataforma Porque eso atrae más público y más dinero de por medio Claro Después merchandising están muy full Estoy viendo que están haciendo los muñequitos Que los peluchitos Que la almohadita Que yo que sé Así que merchandising igual si esto trae Todo lo que trae dinero lo va a... lo prohibida Aunque falta ver cuando si saquen el... ¿Él? Lo que falta es que se... Me van a matar ya Cuando saquen el... O sea, si lo sacan multiplataforma como... Como tú dices falta, digamos, si le agregan otras cosas Porque yo no creo que lo vayan a subir A hacer plataforma como está ahora O sea, porque es que está bueno, pero es que Al tiempo uno se ahorre lo mismo Sí, pero pensá que la gente... Hay mucha gente que tiene Xbox, que tiene Play, que tiene cosas que no puede jugar Que no usa Steam y no puede jugar Te pongo un ejemplo Hay una persona en este servidor que juega con Switch Pero tiene Steam Pero si yo no decía Che, tengo este juego y te gustaría jugarlo No lo juega Y no solo porque no lo conoce O porque no es el fandom de cualquier tipo de fandom Que... De pelea o de MLP o lo que sea Sino que directamente no puede ver el juego en su tienda Porque tiene la Switch Si yo le decía Perro, fijate si está andando la Switch en la... En la compu Eh... No se le ocurría Eh... Buscar el juego Y es que eso... Se depende porque Como te dice Hay muchas cosas que han... Que han agregado nuevas Pero todavía falta mejorarle algún... Añadirle más cosas para que sea un poquito más... Pues de mi opinión, o sea Porque digo, ya uno... O sea, ya uno que tiene... Esa experiencia de... Chita Que es una paprika Eh... Esa experiencia digamos de jugar tanto tiempo esto Desde que... Están en la... En la beta A la versión 0. algo Y ya después se salió la 1 La verdad yo creo que como que le pueden añadir más cosas para que la gente... Cuando lo... Lo descargue en las otras plataformas le... Pueda... Disfrutar lo mejor Uy... Que chupas fruto Si igual... Si igual... Siento que... Le falta muchísimo, pero muchísimo le falta... Eh... La... Publicidad No veo mucha publicidad, no veo ninguna publicidad que diga... Guau... Mira este juego... No... O algo... Una colaboración con algo que digas... Mira... No conocí este juego, vamos a jugarlo... La única como que tenía así... Así es cuando salió en... Es cuando iba a salir en el E.O. Pero nada más... Si... Es cierto... Eso y después... Antes de eso... Que hizo la... Mmm... Con tres juegos que... No me acuerdo los otros juegos... Pero me acuerdo solo uno que es este... El... El Skull Girls... Pero nada... Fue mínimo eso eh... Fue una publicidad muy chiquita... Que fue... Una colaboración muy mini... Si... Si... Le falta publicidad para mí... No sé... Aunque sea un mini stand en la EVO... En la EVO no perdón... En la E3... O algo así... Algo... Bien mini... Pero que digas... Guau... Pues si... La verdad es que eso es muy... Digo... Es muy complicado... Porque ya... Como ya con esta compra... Ya va a saber que pasa... Porque se supone que ya con estas compras... Ya se van a hacer... Como dice esas acciones que tú... Estás teniendo... Publicidad... Más desarrollo... Porque es que... O sea que lo... Que lo hagan ellos solos... Es algo... 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 Es una tarea muy desgastante... Que ellos mismos... Que se les... Que se les dificultaba... Hacer... Todo el trabajo de mantenimiento... Y... Desarrollo... Del juego... Y por si tardan tanto en... Subir los capítulos... O... Subir las actualizaciones... Sí... Puede estar que sí. No sé. Estoy vivo. Ay, gracias. Gracias. Cofre, cofre, cofre. ¿Quién queda? ¿Enfoque se fue? Sí, sí. Con alto silencio se fue. Sí, claro. No te estás apuntando porque hay tanto silencio y no estaba hablando de enfoque. No, te juro que no me di cuenta. No escuché cuando se fue. Pero bueno. ¿Quién ya salió? Uy, alcancé a la última. ¿Quién quedó? Estamos adentro solo, ¿no? Ah, pues en la llamada o en la cosa de sal? No, en el sal. Ah, en la de sal, pues yo estaba nomás. Creo que ahí acaba de ganar. Bueno. Dos, tres. Vamos a jugar a más y después sí. Listo. Salto. Listo. Listo. No, igual que en policía, eh. ¿Policía? No estoy en documento. Es que falta, digamos, cómo me puede lanzar esa... ¿Cómo te dices? La publicidad. Porque es que es verdad. Ah, publicidad. Le falta publicidad. De publicidad. Que publicidad. No, policía. No, policía, no. Publicidad. No, es que falta, eh. Es que... Igual falta, eh, porque... Que eso... Sacarla, como decir... Porque es que ellos normalmente venían solo de... De... De Humble Bundle. Entonces... La verdad es que ya... Unirse con un... Con una desarrolladora en sí. Falta, digamos, si ellos le sacan a esa policía. Todavía no espera que sí la saquen con esto. Con esta... Con esta acción que hicieron. Voy a esperar que sí. Si no. Si no, porque es que nada... O sea, de nada sirve uno... O sea, uno tener un... Un juegazo... En la plataforma y que... Bueno. Lo que importa no es si es un juegazo o no. Lo que importa es que... El dinero siempre es para la compañía. Para todo el mundo. No es algo... Eh... Que... Vos decís... No, pero esto se ve mal. No importa. Que mientras das... Mientras das guita... No pasa nada. Ah, claro. No, pero igual como dice... Lo ponete es también... Saber vender el producto. Porque esto igual... Ante esto es un producto. Aunque es un juego, pero... Es un juego... Que ya se vendió bastante. Llego a su límite. Y bajó y subió y bajó y subió varias veces. Incluso tiene que poner descuentos para que sea más formativo. Además tiene que luchar contra... Por ejemplo... Por ahora su principal fuente de dinero es... El juego que se vende por Steam. Y Humble Bondus también. Y bueno, también. Pero... Eh... Como se llama esto... Siempre le ponen descuento. En algunas ocasiones... Normalmente siempre mantiene al mismo precio. Y se ponen en eventos... Como el ejemplo... El año nuevo chino... El año nuevo chino... Que hicieron el evento de... Bueno... Ese evento de la nueva cancha y eso... Eso claramente fue para decir... Bueno... Lo puedo poner en descuento en esta cosa... Para que se llame la atención. Ah no... Claro... Cuando son eventos así... Cuando son... Como tú dices... Ya... Las actividades... Siempre lo colocan en descuento... Para que las personas... Conozcan. Claro... Para que digas... Ya... Te cuento el dato... Parece bueno... Vamos a jugarlo... Ah... Alcance... Alcance... No... Pero igual como te decía... Eso... La verdad es que... Porque igual... Como hacen todos... La mayoría de desarrolladores... Cuando... Por ejemplo... Es el de... Verano... O el de... Verano... Invierno... Que siempre Steam saca promociones... De mitad de precios... De ciertos juegos... No... No... Puede estar así... Puede estar así... Puede estar así... Puede estar así... Aunque este... No me acuerdo... No me pique si... Bueno... Veano de ellos... Realmente no... Porque su veano es en invierno... Areaba de costas... 2012 Полes Donde... Tente a la lancha Nunca comenzamos... Vean... Tente a la lancha... Se crujissas... ¡Suscríbete! ...le han añadido el juego, porque literalmente después de que me desconecté le metieron como más... ...más producto, más vestimentas a los personajes. Yo pondría, no sé, algo de, no sé, un ejemplo, un personaje nuevo cada dos meses, algo así. O tres. Pero, no sé, no sé si es muy... Bueno, no sé, porque yo no tengo ni puta idea de programación ni nada, pero... ...siento que aplicación por, no sé, cada tres meses no estaría mal. Eso mantendría vivo, mantendría alinear el juego. Pues, o sea, sería como que bueno, pero también depende de quién le metan, porque por ejemplo... ...yo estoy jugando un juego que está gratuito en Steam y en celular llamado... ...Smash Legends. Es un juego que literalmente desde... ...cuánto... ...desde el mes pasado recibí actualización cada... ...cada mes. Un nuevo personaje, nuevos... ...nuevos eventos y... ...obviamente, pues, nerfeando o... ...bufeando... ...la... ...los personajes actuales. Entonces, decía, pero bueno, o sea, sólo le... ...hacen esto, colocan otra cosa, pero qué mal le van a añadir el juego. O sea, ya están los modos... ...ya estaban... ...los diferentes dificultades, pero... ...que van a hacer algo más. Porque es que siempre es lo mismo. O sea, lo no de eso era la leyenda. Pero ahí nada más, no tenía nada más. O sea, ese es... ...saber... ...saber... ...pero acá en el Fighting Head... ...pondría algo como, no sé... ...nuevos cofres... ...nuevos tanto... ...que ahora tengas un pico más fuerte... ...o algo así de... ...acá en... ...en ejemplos... ...o haya más minijuegos... ...o... ...o bueno... ...mientras hacemos estos... ...estos... ...estos minijuegos rápidos... ...pongamos... ...hagamos hacer un personaje... ...para hacer... ...caer... ...cuatro o cinco meses... ...un personaje nuevo. Y no sé, mandarle que por año... ...dos personajes, ¿no? Ejemplo... ...seis meses en meses... ...cada seis meses un personaje nuevo. ...o sea, dos personajes por año. Ah... ...el tema es que... ...tengan que tener en cuenta... ...el... ...historial anterior. ...no? ...tardaron tanto... ...cuánto en hacer un juego? ...y cuando tardaron con una empresa... ...que fue... ...como se llamaba? ...no recuerdo... ...el Humble o algo? Humble Bundle... ...bueno... ...eso... ...no sé inglés, sorry... ...así que... ...mejor que lo digas vos, AQD. ...eh... ...tardaron cuanto en hacer un personaje... ...y... ...un capítulo de historia. ...una banda, como dos años, ¿no? Hum... ...la verdad es que tardaron mucho... ...la verdad es que eso... ...porque... ...o menos que... ...principalmente... ...porque te han enfocado más que todo... ...a darle contenido... ...a las versiones... ...beta del juego... ...y ya luego se enfocaron... ...fue en la... ...a la historia. ...a lo que no dije, es verdad... ...que te hagan una banda... ...para hacer los personajes... ...y todo eso... ...para que dure poco encima... ...porque... ...cuánto duró Shanti? ...el año pasado... ...ya está... ...ya... ...ya... ...que pusieron, Shanti... ...dos mapas... ...que era el... ...el... ...el que no era de nadie... ...y el de Shanti... ...eh... ...un par de gorritos... ...y eventos de gorritos... ...o sea... ...patética... ...en el tráfico de sales... ...eh... ...y nada más... ...después... ...nerfeo y... ...bufeo... ...creo, ¿no? ...sí... ...ah no, después pusieron el último evento... ...eh... ...bueno... ...que también fue para tráfico de sales... ...bueno... ...para... ...tráfico no, para... ...perdón... ...para... ...la mina de sales... ...eh... ...y... ...la cancha nueva... ...la... ...la cancha nueva de... ...de Tianhuo... ...de Tianhuo... ...y... ...es que eso... ...le falta meter muchas cosas al juego... ...para que... ...como te dices... ...pueda tener ya esa... ...esa... ...esa novedad... ...porque... ...como te dices... ...con la cosa... ...con la cosa de la sal... ...y... ...lo de las partidas rápidas... ...que están en cada... ...en cada lobby... ...es bueno... ...pero igual se le puede meter... ...se le puede meter... ...más cosas... ...novedad... ...entra la novedad... ...cuando yo estaba... ...entra la novedad... ...fue que le metieron eso... ...lo de las... ...lo de las partidas... ...que... ...que le falta algo... ...con las puertas... ...pero con las sales... ...me indica lo que voy... ...o sea... ...puede ser una opción... ...o sea... ...porque... ...tipo... ...actualmente... ...las sales para que siguen... ...para comprar ítems... ...y después... ...si... ...para jugar y para... ...para ítems... ...porque ya... ...si... ...porque ya... ...porque ya luego uno de... ...de jugar tanto... ...y ya conseguir... ...todos los elementos... ...en la tienda... ...ya uno que hace con la sala... ...antes uno ya uno... ...la ahorra ahí... ...mira... ...pensad que... ...cada semana... ...tengo entendido... ...que cada... ...en la semana... ...cambia dos veces la tienda... ...la tienda tiene... ...cinco... ...cinco... ...a ver... ...¿cuánto tienen? ...¿10 por 10? ...no, perdón... ...5 por 5... ...1... ...2... ...3... ...4... ...5... ...5 por 5... ...eh... ...para... ...mira... ...5 por 5 es 25... ...o sea que tiene que haber... ...eh... ...sí, claro... ...25 ítems en la tienda... ...no... ...por... ...semana... ...se cambia dos veces... ...así que hay 50 ítems... ...por semana... ...que puede ser incluso repetidos... ...no... ...en la tienda... ...bueno... ...y vos ganás... ...te pongo el mínimo... ...que son los cofres... ...que aparecen... ...900 de sales... ...y el... ...el... ...item mínimo cuesta... ...7... ...7500... ...7500... ...7500... ...eh... ...yo diría... ...que si vos viciás... ...pandale test de vacaciones... ...es ejemplo... ...y jugás todos los días a la computadora... ...y viciás tráfico de sales... ...y todo eso... ...lo que sea... ...eh... ...los llegas a conseguir todos... ...sí... ...y si ponen nuevos... ...también... ...y porque de nuevo se quedan... ...no es que... ...eh... ...se van... ...no... ...se quedan... ...aparecen... ...no los compras... ...o no se quedan para que los puedas comprar... ...en... 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 ...una que tengas todo... ...y no haces ramas DLCs... ...o sea... ...no haces ramas... ...actualizaciones... ...que más hay... ...canchas no se pueden comprar... ...personajes con sales... ...no se puede comprar... ...eh... ...como se llama esto... ...las... ...skins... ...no... ...las paletas no se pueden comprar... ...algunas... ...algunas se consiguen... ...es... ...en... ...haciendo algunas... ...algunas cosas... ...en el tráfico de sales... ...por ejemplo... ...las paletas oscuras se consiguen... ...es... ...si no se mal creo que... ...es jugando con una leyenda... ...y ganando con esa leyenda... ...en el tráfico de sales... ...eh... ...claro... ...cuando... ...vos jugás con Shanty... ...ganás con Shanty... ...sos el oso... ...tenes que ser el oso... ...en... ...en el tráfico... ...en el... ...perdón... ...en la mina de sal... ...para ganar el... ...la skin shadow... ...la paleta oscura, ¿no? ...no... ...no... ...y a ver... ...qué más... ...bueno... ...después estuvieron... ...en Halloween... ...las zombies... ...que era... ...era solo jugar contra alguien... ...y ganar... ...el... ...si... ...era eso... ...si no me equivoco... ...eh... ...si no me equivoco... ...eh... 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 ...perdón... ...si... ...porque también hay paletas... ...que solo consiguen... ...los... ...que apoyaron el... ...el juego cuando... ...el... ...no sé... ...no sé cómo llámalo... ...si... ...yo tampoco sé cómo llámalo... ...ahora me olvidé... ...pero... ...donante llámalo así... ...que... ...solo consiguen ciertas paletas... ...que por ejemplo... ...la de... ...la llamadas... ...no sé si era... ...paletas de tenis... ...o algo así... ...que dieron que eso... ...lo pueden conseguir... ...los que vienen a apoyar el juego... ...antes de su lanzamiento... ...y uno preguntó... ...y uno preguntaba... ...que si uno... ...lo podía tener así sea... ...comprándolo... ...cualquier cosa... ...yo no... ...o sea... ...solo para ellos... ...en ese momento... ...eh... ...yo vi... ...había eso... ...que decís ahora... ...y algo más... ...que no me acuerdo ahora... ...no... ...entonces no me acuerdo... ...pero había eso y... ...los que apoyaban... ...con el Patreon... ...o algo... ...algo así era... ...pero por cada mes... ...y... ...y... ...después está... ...el... ...como se llama esto... ...el que ganan... ...los... ...los torneos... ...oficiales... ...que... ...el que ganas... ...es... ...es... ...pues editar... ...su propia paleta... ...y... ...su gorrito... ...o... ...bueno... ...estética... ...no... ...es... 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 ...no hay nada más... ...no... ...porque vimos como que ellos se han enfocado más en... ...creamos el juego... ...y ya que la comunidad sea quien la... ...que la ciudad iba... ...con los torneos... ...con los eventos... ...algo que yo estoy viendo como que... ...algo que yo estoy viendo como que... ...actualmente se está mermando... ...porque antes uno veía cada rato torneos de... ...de... ...de todo tipo... ...hasta los desarrolladores hacían torneos... ...cada... ...no sé... ...cada tres meses... ...cada... ...tres o cuatro meses hacían... ...en... ...en torneos... ...y si no eran ellos... ...lo hacían... ...eran los que estaban trabajando... ...o... ...los que... ...los conocían a ellos... ...entonces... ...realmente eso ya falta... ...digamos si... ...si fue por... ...por cuestiones de... ...no sé... ...ya puede ser de... ...de la pandemia... ...o qué... ...o qué otro efecto causó... ...que se... ...mermaran los torneos de... ...de... ...de Team Fighting Heroes... ...porque... ...qué pasó... ...porque... ...el 2020... ...antes no estábamos en pandemia... ...estían torneos... ...empezó esto... ...y ya estábamos normal... ...supuestamente... ...regresando a como era antes... ...y... ...literalmente... ...aunque no solo eso... ...sino también varios juegos... ...han empezado a mermar su... ...su... ...su actividad... ...por ejemplo... ...con... ...por ejemplo... ...como... ...con el... ...con el Smash Bros... ...con el Smash Bros... ...sacaron a Zora... ...y ya está ahí... ...se... ...se creó el juego... ...ya no... ...se sabe más de eso... ...claro... ...igual... ...como se llama esto... ...el Más Bros... ...ya está... ...no pone más personajes... ...tengo entendido... ...no ya... ...eso ya... ...eso ya... ...ya la... ...ya la... ...ya con esto ya no sacan... ...o hasta el momento... ...se está diciendo... ...no se sacan ni más juegos... ...en otras plataformas... ...no se sacan ni más personajes... ...los que son... ...son... ...ya está ahí... ...ya está ahí... ...que lástima... ...de verdad... ...era un modo juego eso... ...pues sí... ...pero ya faltaría ver... ...como dice... ...bueno... ...digamos... ...ahora que le lanzan... ...lo... ...lo único que están lanzando... ...eran sólo personajes... ...porque ya los modos... ...pues están los modos ya... ...pues dijeron... ...vamos a hacer un límite de personajes... ...que sería... ...sólo... ...sólo personajes de Nintendo... ...o los que fueron a ser comprados... ...con Nintendo... ...o con Microsoft... ...hago así... ...viste... ...y eso limitó mucho... ...después salió... ...Motacomba... ...que salió con el típico... ...igual... ...pero con... ...personajes de películas... ...estadounidenses... ...eso sí... ...es que varios juegos... ...es que varios juegos... ...es que hay varios juegos... ...varias sacas de juegos... ...que... ...hoy literalmente... ...empezaron... ...como decir... ...su popularidad... ...en la alza... ...pero ya actualmente... ...pues... ...se llegaron al límite... ...y que... ...ya no... ...tienen nada más que hacer... ...no... ...pero bueno... ...bueno... ...perro... ...ya terminamos... ...listo... ...un placer... ...juego con vos... ...y bueno... ...y en Fockely que se fue... ...lástima... ...que se puede hacer el torneo... ...pero se pudo hacer... ...esto mínimo... ...siempre... ...dejamos algo... ...para que se haga... ...porque si no cancelar los eventos... ...barra torneos... ...es una verga... ...tanto para mí... ...como para los que juegan... ...así que directamente... ...hacemos eso... ...aunque damos... ...cuatro, cinco, tres, dos, uno... ...yo lo hago igual... ...y los que van a ver esto... ...cuando se tenga que subir... ...no... ...porque no sé cuándo se va a subir... ...eh... ...y... ...como se llama esto... ...nada... ...eh... ...este evento... ...fue colaborativo... ...más que nada... ...así que... ...la gente que lo... ...haga algo... ...esto político... ...me va a enojar... ...eh... ...no estamos... ...debando de ningún lado... ...eh... ...es... ...ya pasó... ...pasó esto... ...pasó... ...no debería volver a pasar... ...por ejemplo... ...Rusia y Ucrania... ...no debería pasar otra vez... ...eh... ...nada... ...lo dejamos ahí... ...es para divertirnos... ...hice una excusa... ...para jugar torneos... ...ya está... ...eh... ...nada... ...de vuelta... ...denle like... ...suscríbanse... ...eh... ...campanita... ...es... ...ya no hay dislike... ...no... ...compartan... ...eso nos sirve mucho... ...en muchas redes... ...y... ...suscríbanse... ...ya lo dije... ...creo que ya no me falta nada... ...bueno... ...entra el Discord... ...ahí hacemos todos los torneos... ...y jueguen mucho Fighting Girls... ...así sube... ...el... ...el... ...juego viste... ...que está muy bajo últimamente... ...nada más que decir... ...nos vemos en la próxima... ...putas... ...bye bye... ...no... ...no...